Ya estamos de regreso con Miss Universo. Las Top 21 sorprendieron al público. Estamos a punto de saber cuáles son las 10 candidatas a competir en vestidos de noche. ¡Qué emoción! Nuestro comité de selección ha elegido y la primera concursante en el Top 10 es... ¿Ya? ¿De una? Ya, ¿tú crees? ¡Jamaica! ¡Jamaica! ¡Jamaica está en el Top 10! ¡Tan deseado! ¡Venga, latinas! Aquí vamos con todo. Vamos por ese segundo lugar. Y ese lugar es para... ¡La República Dominicana! Empezamos por las islas. ¡Vamos bien! Empezamos por las islas. ¡Continuemos por ahí! ¡Digo yo! ¡Todavía compite por la corona! ¡India! 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 ¡Muy bien! Ahora vamos a ver quién va entrando en ese cuarto lugar y es... ¡Perú! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! Para mí no es sorpresa que Perú esté ahí. Yo creo que tenía que estar ahí. Es muy bonita, muy elegante y muy inteligente. El lugar número 5 le pertenece a... ¡Australia! Bueno, aún por la mitad del camino, pero todavía compite. ¡Puerto Rico! ¡Y se tocó en Puerto Rico, Carlos! ¡Bien! ¡Qué gusto por todo Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Muy merecido además! ¡Vámonos, vámonos! El puesto número 7 es... ...para... ¡Tailandia! ¡Tailandia! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tampoco es sorpresa que Tailandia esté ahí! ¡Sí! ¡Para estoy nervioso! ¡Me falta México, Carlos! ¡Tres lugares faltan solamente aquí! ¡Ay, Dios mío! Bueno... Este... Este tercer lugar... ...le pertenece a... ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Pura Latinoamérica aquí! ¡Qué rico! ¡Qué gusto por los chicos! ¡Otra finalista que se lo merece! El puesto número 9 es para... ¡México! ¡México! ¡Cómo no! ¡Sí, señor! ¡Paitamos! ¡Estamos dentro! ¡Puedes respirar tranquila, mujer! ¡Me sentí que se me iba la respiración! ¡Ay! ¡Ok! ¡Uh! Solamente queda una entrada... ...y esa persona... ...asegura... ...su lugar... ...en el top 10. Ella es... ¡Brasil! 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 ¡Qué bellita! ¡Mucho Latinoamérica! ¡Dentro del top 10! ¡Oye! ¡Felicidades a los brasileiros! ¡Oye! ¡Fiesta Latina! ¡Me huele a fiesta Latina! ¡Yes! ¡Uy! ¡Felicidades a nuestro top 10! ¡Una de estas espectaculares mujeres! ¡Se irá con la corona esta noche! Y recuerda... ...tú en casa... ...puedes unirte a la conversación... ...en redes sociales... ...y decirnos... ...quiénes son tus favoritas... ...con el hashtag Miss Universo. Esta sí que fue una intensa ronda... ...de eliminación... ...ahora vamos a ver... ...qué nos quieren decir... ...Nas y Don Carlitos Tocayo Atean. ¡Ay, ya, ya! Eso se está poniendo bueno. ¡Muy bueno! ¡Me puedo escuchar! Cinco latinas han entrado... ...al cuadro de finalistas... ...estamos muy contentos... ...realmente bastante variado... ...ese cuadro de diez finalistas... ...así que enhorabuena... ...por las latinas... ...que están poniendo... ...el nombre muy en alto... ...Nastacha. Así es, así es... ...yo soy muy orgullosa... ...de todas ellas... ...¿cómo iré? ...cualquiera de estas chicas... ...pero ahora vamos a un package... ...Mayo es un mes... ...en el que muchos países... ...celebran el Día de la Madre... ...esta noche hay muchas madres orgullosas... ...viendo a sus hijas... ...arrasar en este escenario... ...incluida la mamá de Miss Canadá... ...veintiún años atrás... ...tomó la difícil decisión... ...de enviar a su hija de seis años... ...a Canadá... ...para escapar del conflicto... ...en Sudán del Sur... ...y darle una oportunidad de vida... ...el mes pasado... ...finalmente se reunieron... ...en Etiopía... ...fui separada de mi familia... ...y enviada a Canadá... ...siempre tuve el objetivo...